¿Cuál fue la mayor obra que hizo el pomo guerriero? No sé, sinceramente, no he seguido al detalle. Ahí señalan que mató una familia... La familia Carrillo, fue un incidente conocido. Sí, sí, ¿no? Claro, pero escúchame. Tras la polémica declaración de Nicolás Lúcar a favor de la permanencia política del excanciller Héctor Béjar, conociendo su pasado guerrillero, Roberto Chiavra desaprueba lo dicho y cuestiona si más integrantes del Grupo Colina serán futuros ministros del Perú. Durante una reciente entrevista virtual sostenida entre el periodista Nicolás Lúcar y el congresista por el Partido Político Alianza para el Progreso, Roberto Chiavra, este último además de recordarle el turbio pasado terrorista del saliente canciller Héctor Béjar, le reprocha al conductor tales actos cometidos. Vamos a escuchar esta conversación, es realmente fascinante. Nicolás Lúcar, que tiene todavía en el fondo de su ser, a pesar de ser un pituco del Golfo Los Incas, que vacaciona en Europa, ¿no es cierto?, y que cambia carro más o menos cada tres meses, ¿no? Nicolás Lúcar de Crucillat, tiene en el fondo de su ADN, ¿no?, una banderita con la hoja y martillo, y le sale, se le sale, se le chorrea. Y entonces en esta conversación con el general Roberto Chiavra, que es un héroe de la guerra del CNEpa y que ha luchado contra el terrorismo, van a ver ustedes cuál es la posición de cada uno, y decidan de qué lado está. Te escuchan. ¿Él fue guerrero? Sí, en los años 60. ¿Cuál fue la mayor obra que hizo el pomo guerrero? No sé, sinceramente, no he seguido al detalle. Ahí señalan que mató una familia... La familia Carrillo, fue un incidente conocido. Sí, ¿no? Claro, pero escúchame, Roberto... Pero ya pasó, ya pasó. Pero esos hechos ocurrieron... Por un poco de lina. Si tú, de joven, fuiste guerrillero, tienes que morir de guerrillero, o sea, los estamos empujando a eso. O sea, no tienes la posibilidad de cambiar tu vida, arrepentirte, construir una vida diferente. No sé. O sea, Nicolás, disculpa. Dentro de unos años, el Grupo Colina también fue ese ministro. ¿Sí? No lo sé, depende, ¿no? Depende del papel que cumple en la sociedad. Ay, Nico, ¿por qué no das tanto material? Debería hacer un programa cómico contigo, ¿no? ¿Por qué no vuelve la noticia rebelde? Teníamos material todos los días, con la cantidad de maravillas que dice Nicolás Lúcar en su programa de radio-televisión. Bueno, de la radio oficiosa, ¿no? La radio lápiz, exitosa. Pero, dice, pues, él tuvo un incidente, ¿no? Vaya, qué respetuoso con la familia de las personas asesinadas. Qué respetuoso con la familia de Dino Castillo Martín, ¿no? Que fue asesinado con 36 balazos y luego ultimado a hachazos, ¿no? Su cadáver despedazado, descuartizado a hachazos. Un incidente, según Nicolás Lúcar. ¿No? Cosas que pasan. Ya pasó hace tiempo, además, ¿no? Como le dice el que abra, en tono irónico, ya pasó, ¿no? Claro, ya pasó. Qué cómodo. Qué fácil. Cuando no es tu pariente, cuando no es tu familia, cuando no es tu padre, es un incidente. Y ya pasó. Y todavía agrega, ¿no tienes derecho a cambiar su vida? Ah, ya. Ahora resulta que Nicolás Lúcar es un educador del Centro Victoria, ¿no? Entonces, el drogadicto tiene derecho a cambiar su vida. No, señor. Estamos hablando de un asesino. Un asesino que no ha pagado su culpa. Que ha sido perdonado por un dictador de izquierda, como Velasco. Y ahora resulta que lo tenemos que premiar. Lo tenemos que admirar. Lo tenemos que sobonear, ¿no? Porque es el preferido de las caviares, de la católica, porque es el preferido de Indira Wilka, y de Francesca Brivio, y de Patricia Arevalo. Por eso no le vamos a llamar asesino. Lo siento mucho. El que mata, y el que mata con saña y crueldad, como mató Béjar, es un asesino hasta el día de su muerte y también después. Así que acá no vengan a adorarnos la píldora con que tiene derecho a cambiar su vida. ¿Qué te parecen las declaraciones del periodista? Déjanos saber lo que piensas al respecto en los comentarios de este video. Mientras le das un like y te suscribes al canal para recibir mucho más de este espectacular material informativo que tanto disfrutas. Los esperamos en otra interesante entrega. Hasta la próxima.